Entonces, estoy viendo un feijo hacia adelante, con los codos encima de la mesa. Eso implica que estás seguro de lo que estás diciendo, implica que te sientes confiado de que estás superando al otro, al contrincante. Y Sánchez está en un problema que es lógico que lo tenga, es que él hasta ahora ha ido a entrevistas donde no tiene límite de tiempo, donde nadie le confronta realmente de frente, vamos a llamarlo así, y ahora le tocó estar con una persona que sí le confronta y tiene límite de tiempo. Cosa que él no está acostumbrado. Entonces, ahí se va a sentir como un león en la jaula y por eso está interrumpiendo, por eso se está sintiendo como, pero bueno, este hombre no tiene derecho a contradecirme, se le ve en la cara. Entonces, eso se le va a venir en contra y va a intentar, como un partido de fútbol, embarrarlo. O sea, empezar a empujar, empezar a meter zancadillitas y tal, a ver si el contrincante se pone un poco nervioso y le deja algún agujero por donde entrar. Yo creo que Feijó está haciendo su papel bien, que es columna, una columna allí que no se mueve, y el otro intentará irse moviendo. Feijó tiene que insistir en la microeconomía, porque la microeconomía es donde las familias sufren y están sufriendo realmente. ¿Por qué? Porque Sánchez ha colocado en el, vamos a decir, en el colectivo que él ha hecho bien las cosas a nivel macroeconómico. No es tan cierto, pero los números que ha expuesto sobre la mesa se toman como reales. Pero la microeconomía, todo el mundo sabe que estamos peor que antes. Entonces, él tiene que hablar como antes hablaba la izquierda, de la señora, del supermercado, de ese tipo de, la señora digo ya no supermercado, el padre con los hijos, ese tipo de lenguaje que es más propio hasta hace muy poco de la izquierda, ahí es donde Feijó va a ganar, ahí. Gracias. Gracias. Gracias.